Debido a la fuerte tormenta registrada la noche de ayer, en el caseríolo García de Cantón el Algodón, un árbol de gran proporción sucumbió, pero esto debido también a que un rayo literalmente lo partió en dos. Sí, fíjate que yo recibí una llamada como a eso de las 6 de la mañana, de que estaba obstruido el tráfico por un árbol que se había caído, según información de la misma población del lugar, debido a un rayo que cayó sobre este árbol. Entonces esto ocasionó que el árbol se cayera y nosotros como Protección Civil, como Alcaldía Municipal, pues es nuestro trabajo, nuestro deber venir a retirar para que el paso vehicular quede habilitado. En el lugar realizaba los trabajos de retiro de dicho árbol para habilitar el paso, ya que cabe destacar, tiene conectividad con otros caseríos. Esta calle va a salir allá por el lado del Algodón, de la escuela que está del Algodón, y también para el lado del Carahual. O sea que es una calle, tal vez no de trascendencia tan fuerte, pero sí es una calle que conduce a tres, cuatro caseríos. Entonces, por ese motivo nos dimos a la tarea de venir a retirar lo más pronto posible este árbol que está obstaculizando. Ya ustedes han visto que los trabajos se están realizando, y creo que en un par de horas más el tráfico estará ya habilitado en este sector. El techo de esta vivienda, que si bien es cierto no está habitada, pero también resultó dañado. La caída del árbol provocó que cayera sobre uno de los cables. Entonces, estos cables, pues, a su vez, inclinaron los postes de energía, creo que son de claro o algo así, haciendo que se cayeran, ya que lamentablemente estos postes no están bien profundos, los dejaron un poco superficiales, y fue muy fácil que el árbol se los trajera también. Pero... ¿Se ha dejado también una lámpara? Sí, la lámpara sí es parte de propiedad de la municipalidad. Nosotros vamos a pasar a retirarla, porque es propiedad nuestra. Y posteriormente, cuando ya la empresa a la que le pertenecen los postes haya, haya, ¿cómo se llama?, levantado este poste, se volverá a instalar la lámpara. Más que todo, tal vez un poco artesanales y lo que es una motosierra, posiblemente vamos a mandar a traer la retro para que también nos ayude, porque el tronco es bastante grueso. No creo que le hagamos entrada con la motosierra. Así es que vamos a traer dentro de poco, pues, un camión para poder recoger los desechos, y una moto, la retro, para que pueda ayudarnos con los troncos más pesados. Bueno, y que se logra visualizar que prácticamente la mitad ha quedado en pie, y es lo que se va a botar de raíz. Vamos a tratar de hacer todo lo posible, porque realmente es bastante grueso el árbol. Era un árbol, creo que ya centenario, pues, lamentablemente, pero ante las cuestiones de la naturaleza, pues no podemos nosotros oponernos o hacer nada. Como Comisión Municipal de Protección Civil de la Alcaldía de Santa Rosa de Lima, dieron la respuesta oportuna para el retiro de este árbol. Para Noti9, informó Roger Baires.